¿Cuáles son las enfermedades de las vías respiratorias? Y el resto de otras enfermedades como de ortopedia, neurológica, psicológica, terapias, etc. Entonces sí sufrió un repunte, recordemos que el mes pasado teníamos hasta el 60% de todas las enfermedades eran por enfermedades de vías respiratorias y ahora tenemos 72% de enfermedades de vías respiratorias. Y por otro lado, bueno, gracias tal vez a que llevan a tiempo a los niños, solamente tenemos el 55% de ocupación hospitalaria. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía? ¿Qué hacer para rellenar estas enfermedades? Bueno, seguir insistiendo en que vale más prevenir que curar. Y en este caso las medidas preventivas, bueno, son cubrirse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, enviar a los niños a la escuela, pues bien abrigados, consumir muchos líquidos en cuanto a la alimentación y consumir cítricos de la temporada que contienen alto contenido de vitamina C y vitamina A, que estas son defendiendo la inmunidad del sistema respiratorio. ¡Gracias! ¡Gracias!